Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y esperanza las lecturas y homilía del día de hoy, domingo 4 de diciembre. Además, como es tradición, hoy ofreceremos la Santa Misa por nuestras familias. Si quieres que pida por la tuya, escriban por favor sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te lo pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del trunco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios te alabamos, señor. Al salmo responsorial número 71 vamos a cantar jubilosos. Ven señor, rey de justicia y de paz. Comunica señor al rey tu juicio y tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos. Ven señor, rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era trasera, de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al lotro de la tierra. Todos ven señor, rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Todos ven señor, rey de justicia y de paz. Que bendigan al señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre, que él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las generaciones. Todos ven señor, rey de justicia y de paz. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en el libro de los santos se escribió para instrucción nuestra a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego, que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos ya en el segundo domingo de Adviento, y la primera lectura nos invita, diciéndonos, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos, y un muchachito los apacentará. Hermanos y hermanas, un gran deseo de nuestro Dios es que haya paz en la tierra, que no haya tantos problemas, que no haya dificultades. Y qué bonito este ejemplo que nos pone. Imagínate, el lobo pastando con el cabrito. Eso sería impensable, pero con la ayuda del Señor sí se puede lograr. Hoy te invito a que hagas lo mismo en tu casa, en tu hogar. Nuestro Señor Jesucristo quiere que convivamos con todos, porque, no me dejarás mentir, pero hay algunas familias en donde no se hablan. Llega tal persona y ni siquiera la voltean a ver, o no quieren saludarla. Ahora sí, de que estamos peor que los lobos y los cabritos, porque, aunque no somos animales rapaces, nos comportamos como tal. Un gran regalo que le podemos hacer a nuestro Señor Jesucristo en esta Navidad es que esta promesa que escuchamos en Isaías se haga realidad en tu familia. O sea, que tú lleves la paz, el amor, la tranquilidad, la esperanza a todas las personas, y que seas capaz de convivir con todos, incluso con aquellas personas con las cuales te cuesta trabajo. Ánimo, querido hermano y hermana, nuestro Señor Jesucristo te lo pide, y yo también. Ojalá y en esta Navidad seamos personas de paz, y seamos capaces de convivir todos, sin causarnos sufrimiento, sin criticarnos, sin humillarnos, sin hablar mal de nosotros. Ojalá, y en todos los hogares católicos de esta parroquia digital, en estas fiestas de Navidad, reine la paz y el amor, para que esta promesa de Dios se haga realidad de nuestras vidas, y Él quede muy contento al saber que su palabra se está cumpliendo. Ahora los invito, ¿quién va a poner de su parte para poder convivir con todos, incluso con aquellos que nos cuesta trabajo? Regálenme, por favor, un corazoncito. Aquellos que se van a animar a convivir con todos, sin importar quiénes sean, estaré esperando esos corazoncitos. ¡Jaleluya! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Jaleluya! Esta bendición es para que no nos falte el trabajo. Que Dios, el creador del universo, bendiga tu trabajo, bendiga tu hogar, para que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios bendiga todo lo que haces. Que Dios te conceda fortaleza y muchísima inteligencia para trabajar con diligencia. Que el Señor bendiga los ingresos de tu casa, para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Que todos tengamos un buen trabajo, en donde nos valoren, en donde nos cuiden, en donde sintamos apreciados, para que siempre y en todo momento tengamos lo necesario para nuestras familias. Que todos tengamos trabajo, que nadie en este mundo se encuentre desempleado. Amén.